La primera vez que vine a la Resistencia, enseñé mis pies y me dieron por saco con que tenía los pies feos durante dos años. No me acuerdo a verlo. Lo voy a volver a enseñar otra vez ahora y me van a dar por saco dos años más. Pero... Pero bueno, a ver... Pero te digo... ¡No me agravéis los pies! Pum, mira, cómo los oculta, ¿eh? Pero te... ¡Venga! Que voy con pantalones así para que no se vean. Pero te dijeron algo desde Wikifit. ¿Sabes eso, no? ¿Eso qué es? ¿Los frikis de los pies? Sí. Esa gente es muy poderosa, esa gente está en el gobierno, ¿eh? No, no me dijeron nada. ¿No te has dicho nada desde ahí? No. ¿Qué puntuación tendrán tus pies en Wikifit? Tendrá mala, entonces. ¿Pero tú lo puedes mirar ahora esto? Se puede mirar, búscalo, Miguel. A ver. ¿Qué nota crees que tienes tú de pies, de 0 a 5? Un 0,5. No, no, seguro que te han dado más. Ponlo, ponlo a ver. Esto me está... ¡Ah, que sí salgo! Me cae, no sale todo el mundo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo? Cuidado, ¿eh? Cuatro y medio, tú. ¡Nene! Cuatro y medio. A ver. ¡Oye!